En el cual, me gine de muchas amistades como ustedes, de buenos amigos que habitaban de corazón, me gustaría estar en su altura para hablar de que está como estoy siempre. Venga tío, venga tío. Entonces este tema lo va a interpretar con una bella y preciosa voz y también mujer. Aquí a mi lado está. Por favor, un buen aplauso a Lucía. Y que más, que sea una ganeña que emprende esa canción, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos, vamos, para Cali. ¡Vamos! Gracias por ver el video.